La Diputación Local por el Distrito 1, Lucía Alonso, saludaron a los comerciantes y escucharon las opiniones respecto al comercio local y sus retos en el municipio, haciendo el compromiso de mantener un diálogo abierto con usuarios y tianguistas para la toma de decisiones en conjunto. Este tianguis, que lo conforman entre 80 y 100 comercios, se instala cada lunes en la calle Obrero Mundial.